Y de esta manera estamos reflejando a nuestra Santísima Cruz de Mayo Siempre con orquesta folclórica intercontinental Super, Super, Aces de América Cerro de Pasco, Carhuamayo Junín, Tarma, Bella Perna de los Andes La Oroya, Cauja Llegamos a Huancayo y todo el anchuroso Valle del Mercado Atascua, Atascua, Atascua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!